Buenas tardes, gracias por estar acompañándonos a los que se van conectando poco a poco y gradualmente en este espacio de Plenilunia junto a ti, que como cada jueves les traemos aquí, buscando que siempre sean temas de interés, temas de orientación para cuidar nuestra salud, para prevenir, para ubicar los caminos, para diagnosticar a un padecimiento, para encontrar qué es lo que nos falta para tener una buena salud, o para ubicar dónde tratarnos y atendernos y encontrar las maneras para tener una atención real, verdadera y adecuada. Y en esta ocasión, como habrán visto en nuestro cartel, traemos un tema súper importante porque se acerca el Día Mundial de las Enfermedades Raras y es un enfoque que luego no es tan común escucharlo o no es tan desafortunadamente tan visible, cada vez más sí, porque hay agrupaciones que se mueven, están activas buscando que se haga conciencia sobre las enfermedades llamadas raras. Y para eso invitamos a dos especialistas, bueno a un especialista y a un experto en torno al tema que llevan años, cubriéndolo y que llevan años buscando aumentar la cobertura y aumentar la atención y ponerle atención a los pacientes que viven con estas enfermedades raras. Les presento en principio a, primero las damas, a Alejandra Zamora. Ella es licenciada, es egresada en Relaciones Comerciales por el Instituto Politécnico Nacional. Trabajó por más de 20 años en diversas organizaciones del sector salud, incluyendo distribuidores y empresas farmacéuticas. Sin embargo, en los últimos 11 años, Alejandra ha desarrollado su enfoque en Passion Advocacy a través de gestiones en todos los niveles de gobierno. Alejandra tiene un amplio sentido humanístico para los pacientes y sus familias y actualmente es vocera y coordinadora nacional de apoyo a pacientes en Grupo FABRI de México, institución de asistencia pública. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, María. Buenas tardes. Y también nos acompaña, se lo agradecemos mucho al doctor Alberto Hidalgo. Él es médico especialista en genética médica, miembro del Sistema Nacional de Investigadores e investigador en ciencias médicas del Instituto Nacional de Rehabilitación Guillermo Ibarra Ibarra, con doctorado en la Universidad de Leicester en el Reino Unido. Actualmente se desempeña como médico genetista e investigador y continúa estudiando temas como la epidemiología genética, biología molecular y genética del cáncer, a la par de tener a su cargo estudiantes de la especialidad en genética médica y del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas de la UNAM. También muy bienvenido, seas doctor Hidalgo. Muchas gracias por acompañarnos. Maribel, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá. Y bueno, pues como ya saben, a nuestra audiencia les invitamos siempre a que comenten ahí abajo en Facebook Live durante la transmisión. Hay opción de poner comentarios, preguntas. Nuestros especialistas que ya vieron que son no solo de primer nivel, sino verdaderamente especializados en el tema de enfermedades raras. Están abiertos a responder nuestras preguntas. Así es que invitados están. Muchas gracias. Y pues arranquemos con el tema. Doctor Hidalgo, si le parece, ¿por qué raras? Digamos, porque es un término que puede ser incluso ser chocante, quizá con un grado de despectivo de que es raro, es fenómeno, es así como que no se entiende, pero quizá es un nombre fácil. ¿A partir de qué se les conoce como enfermedades raras? Estoy de acuerdo contigo, Maribel, en esto de que el nombre no es el más adecuado. De hecho, lo hacemos con una traducción en inglés. En inglés es rare disease. Rare en inglés no tiene ese significado que nosotros le damos en español. Pero bueno, lo más fácil fue hacer la traducción por raro. A mí me gusta llamarlas como enfermedades de baja frecuencia. ¿Por qué? Porque afectan una muy baja proporción de nuestra población si lo comparamos con otras enfermedades que pueden verse en la práctica médica día a día. Empezamos a clasificarlas como enfermedades de baja frecuencia cuando afectan de uno en dos mil personas a nivel poblacional. Ahora, todavía las podemos clasificar como ultra raras cuando afectan de uno en dos millones de personas. Entonces, ya vamos viendo. Si nosotros sabemos que otras enfermedades, por ejemplo, relacionadas al envejecimiento o metabólicas como legabetes son mucho más frecuentes, entonces realmente toparnos con una enfermedad de esta baja frecuencia puede ocurrir una o dos veces en nuestra vida como profesionistas. Pero yo te puedo asegurar que sí, tarde o temprano, todos los médicos nos vamos a topar con una enfermedad rara. Ahora, en genética, sí, sí, definitivo. O sea, si es eso, entonces no es que sean tan raras. Lo que pasa es que también entiendo que hay muchas, ¿no? Hay muchas. Hay cerca de nueve mil enfermedades raras reconocidas. De estas nueve mil, si las vemos como conjunto, afectan entre el cinco y siete por ciento de la población mundial. En México apenas estamos aprendiendo a hacer estos censos, estos registros de las enfermedades. Pero, por ejemplo, en Europa, en la comunidad europea, tienen alrededor de centena millones de personas identificadas. En Estados Unidos las cifras son más o menos similares, lo que te digo, equivale como al cinco por ciento de la población de estas regiones. Si nosotros hacemos un cálculo, sabiendo que somos un poquito más de ciento veinte millones de mexicanos, estimamos que debe haber como seis punto cinco millones de personas afectadas por estas enfermedades raras en nuestro país. Y de ahí, bueno, las tenemos que ir buscando de manera distinta. Por eso te digo, yo estoy casi seguro que si hacemos historia, si hacemos memoria en cada uno de los médicos, tarde o temprano, o ya se toparon con una o ya la vieron por ahí. Fíjate, no, pues es que seis punto cinco millones de personas, digamos, es casi el cinco por ciento, como dices, pues no, no es, no es nada poquitos. No, no es despreciable. ¿Se tiene idea o ustedes alguna estimación que tengan de cuántos, cuántas personas en México? Bueno, me está diciendo seis, seis punto cinco millones, pero más bien, ¿cuántas enfermedades raras o de estas de baja prevalencia habría en México? ¿O cuántas hay a nivel mundial y cuántas sí podríamos tener aquí? No, es que lo que te digo, a nivel mundial tenemos contabilizadas como nueve mil aproximadamente. Y de estas, ah, y eso, tocas un punto muy importante, Maribel. Voy a poner un ejemplo, si me lo permiten. Las enfermedades raras pueden variar también de población en población y de región geográfica en región geográfica. ¿Por qué? Imagínate, en Estados Unidos hay población latinoamericana y población afroamericana. La enfermedad de células falsiformes o la anemia de células falsiformes en población latinoamericana tiene una frecuencia como de uno en quince mil, uno en veinte mil aproximadamente, lo cual entra dentro de la categoría de enfermedades raras. Pero en población afroamericana la frecuencia es como de uno en trescientos a uno en quinientos, que ya no entra en la clasificación de enfermedades raras. Entonces, tocas un punto muy importante porque dependiendo muchas veces de la región geográfica puede haber o no mayor densidad poblacional de estas enfermedades raras. En nuestro país tenemos identificada una población en Veracruz y no en todo el estado, Veracruz es un estado enorme. En ciertas regiones de Veracruz, donde hubo mucha migración de población africana, donde ahora hay una alta frecuencia de una enfermedad que se llama taxa espinocerebelosa. Ciertas comunidades de Veracruz, hay mucha población con esta enfermedad y si nosotros nos vamos a buscar la Sonora o a Chihuahua, casi no vamos a encontrarla. ¿Por qué? Por este fenómeno migratorio que se dio hace cientos de años, ¿sabes? Entonces, sí, de alguna manera puede ser que algunas enfermedades raras no estén en nuestro país o nos cueste más trabajo encontrarlas que en otras regiones del mundo. Otra cosa que importa mucho es, digo, aquí nosotros en nuestra cultura no tenemos como un sesgo para tener hijos con cierta persona o no. Tú sabes que hay culturas o poblaciones como los judíos donde sí tienes ese sesgo, esa restricción a lo mejor de la descendencia. Entonces, eso también es un factor bien importante. Claro, correcto. Muy bien. Y Alejandra, compártenos tú desde donde estás, desde una asociación que apoya a pacientes para que reciban atención y pues diagnóstico y tratamiento de su enfermedad. ¿En qué situación estamos? Digo, porque no creo que sea la mejor desafortunadamente en el contexto que estamos viviendo de desabasto y de una situación de desorden en el sistema público de salud. Compártenos, por favor, Alejandra. Así es, pero como decía el doctor, hay muchas enfermedades y la mayor parte de ellas son de difícil diagnóstico. Entonces, el paciente sigue pasando. Si hay más difusión, muchos médicos ya piensan más en este tipo de enfermedades, han estado en foros y con más información. Pero bueno, sigue habiendo todavía un espacio importante en la detección oportuna de estas enfermedades. Entonces, esto desafortunadamente también nos lleva a que algunas enfermedades de las 20 enfermedades, solamente 20 enfermedades raras que tiene registrado el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud, solamente consideran que hay 20 enfermedades raras. Hay muchísimas más, pero solamente tienen 20. De esas 20, acaso unas 7, 8, no me va a dejar mentir, están consideradas como enfermedades que ocasionan gastos catastróficos y que tienen o tenían un presupuesto asignado para ser atendido. Estas enfermedades tenían y tienen restricciones, es decir, es difícil el diagnóstico, pero si un niño, después de muchos años que nadie sabe lo que tiene y de repente un médico, genetista en su mayoría de las veces, dice, ya sé que tiene. Tiene una enfermedad rara que se llama, es una enfermedad lisosomal, pero el niño acaba de cumplir 10 años y para ciertas instituciones como es, por ejemplo, el INSAVI, no, los 10 años ya no nos sirven, entonces ya no hay tratamiento para ese paciente. Tenemos otros casos que el paciente tuvo un hermanito y así chiquito, no, perfecto, porque ya tiene el diagnóstico, desgraciadamente nace con el mismo padecimiento y lo identifican a una edad temprana, antes de los 10 años. Pero entonces el niño crece y tiene un tratamiento adecuado, considerado en las enfermedades que ocasionan gastos catastróficos. Se paga con un fondo de salud del Instituto de Salud para el Bienestar, el FONSAVI o el fondo y se paga, pero pues la expectativa de vida afortunadamente ha crecido y el niño tiene 18 años y entonces nos encontramos con un problema mayor. Nada más estas enfermedades eran para niños y solo los atienden los pediátricos y no hay un solo hospital para adultos que le dé seguimiento a nuestros niños que ya se volvieron adultos. Y entonces empiezan a tener problemas las instituciones pediátricas porque no pueden tener niños grandes o jovencitos o adolescentes mayores ya de edad, 18, 19 años, ya donde los llevo. Entonces no los pueden dejar, pero tampoco pueden tenerlos y entonces el problema hoy se nos está volviendo muy grave porque no tenemos lugares donde los puedan atender de acuerdo a su edad. Ese es el problema más grave que ahorita estamos enfrentando, aparte de muchos otros. Híjole, ¿no? Pues es una terrible situación o tragedia, diríamos, porque finalmente siendo niños son a los que les tendríamos que dar prioridad, ¿no? Sin importar la enfermedad, sin importar el padecimiento que tienen. ¿Tú lo vives, doctor, desde tu consulta, desde el área donde estás, desde el INER? Sí, sí, mira, Maribel, nosotros somos un instituto que atiende población adulta y pediátrica. Entonces, por ese lado nosotros podríamos darles continuidad. Como bien decía Ale, ahorita el Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital Infantil Federico Gómez son las instituciones que pueden dar el tratamiento a los pacientes en edad pediátrica. ¿Qué pasa? Van a crecer esos niños porque la expectativa de vida ha mejorado. ¿Y qué hacemos? Nosotros, antes de la pandemia, tratamos de conseguir esta acreditación para poder dar la atención a los pacientes, ya sea en edad pediátrica o en edad adulta, porque nos lo permite el instituto. Pero bueno, después se vino la pandemia y ahora, honestamente, después de todo esto, el trámite no se ha restablecido como lo conocíamos antes y no sabemos cuál va a ser la nueva directriz para poder hacer este trámite. Otros institutos, por ejemplo, hubo el caso del Instituto de Neurología que también trató de hacerlo y, pues, por requisitos entre administrativos, burocráticos, no lo pudieron conseguir. Y en su momento, pues, era también un buen lugar para que los pacientes que dejaban la edad pediátrica se mudaran a un hospital donde pudieran verlos y seguir su tratamiento en la vida adulta. Pero ese es el problema, es una gran limitación que tenemos hoy en día. Y digamos, por supuesto que es difícil hacer un diagnóstico de una enfermedad rara en México. ¿A qué nivel, a qué ritmo se están diagnosticando? O sea... Fíjate, y te voy a decir, Mario, es un problema a nivel mundial, no solamente en México. En promedio, a nivel mundial, de todas las enfermedades raras, el promedio de retraso en el diagnóstico es siete años. O sea, tenemos un... El setenta y cinco por ciento de las enfermedades raras nos dan manifestaciones en edad pediátrica. Entonces, quiere decir que tres cuartas partes los deberíamos de diagnosticar en edad pediátrica. Y hasta siete años se puede tardar el diagnóstico de estos niños. Entonces, si te fijas, es una carrera contra el tiempo, si le sumamos lo que te acaba de comentar, Ale. Yo lo tengo que diagnosticar antes de los diez años para que el niño tenga acceso al tratamiento. Entonces, si es... Y te digo, eso es a nivel mundial, no pasa solamente en México. Entonces, imagínate cómo estamos en la lucha contra el tiempo para poder hacer este diagnóstico. Ahora, nosotros, te voy a decir, a lo mejor, no sé cómo decirlo exactamente, los genetistas nos formamos dentro de las enfermedades raras porque realmente todas las enfermedades que vemos nosotros en el área de la genética son de baja frecuencia. Entonces, estamos acostumbrados a buscar y a buscar y hasta encontrar un diagnóstico, cosa que para muchos pacientes le llamamos la odisea diagnóstica, porque inician con sintomatología común, o sea, una infección de vías respiratorias superiores, que yo creo que no hay niño que no le dé. Pero, ¿qué pasa? Si esa infección se repite y se repite y se repite y no responde al tratamiento y no responde al tratamiento, y si a eso le sumas que la estatura del niño no se ha desarrollado de acuerdo al hospedado para su edad, o sea, ya son dos cosas que, que llaman la atención, ¿no? Y si a eso le sumas otra cosita que a lo mejor, no sé, tiene hipoacusia el niño, entonces, a ver, a ver, ya son tres cositas que no tendrían por qué estar juntas. Entonces, ese tipo de, de no ver de manera integral al paciente es lo que a veces nos retrasa mucho en el diagnóstico. Entonces, si nosotros hemos tratado de hacer esta conciencia de decir, bueno, si hay algo que ya se sale de la práctica habitual para ti, pediatra, otorrino, etcétera, bueno, hay que buscar la manera de resolver esto en equipo. Yo siempre he pensado que la manera en que vamos a resolver esto es trabajando juntos. Yo, créeme que no pretendo resolver todo porque no puedo, no, no tengo el conocimiento ni la capacidad de resolver todo. Entonces, cuando yo necesite apoyo de alguien, hay que buscarlo, en definitiva. Correcto. Y Alejandra, ¿ustedes cómo notan, si hay conocimiento de los médicos, si ha aumentado la conciencia de los médicos, no solo los especialistas, sino los de primer contacto que lleguen a sospechar, que tengan esa capacidad o, o este, conciencia o conocimiento como para sospechar de que tienen en frente a un paciente con una enfermedad rara? Sí, cada vez es más frecuente, no es tan fácil, pero, oye, el pediatra tiene más información, entonces dice, no, esto está raro, pues mejor se lo mando al genetista, ¿no? Entonces, eso es lo mejor, que el neumólogo empiece a ver esta recurrencia en las enfermedades respiratorias, este, toda esta parte, bueno, no, yo creo que sí, el genetista, mejor que lo vea el genetista. Ya está sucediendo más, no es tan frecuente como lo quisiéramos, es difícil, pero ya, ya piensan mucho más en que es algo raro, mejor que se revise. Y esto ha logrado que, incluso el doctor no me va a dejar mentir, su consulta seguramente se ha elevado mucho más, porque esta frecuencia, y nos han comentado los médicos genetistas, están teniendo más consulta de esto, más consulta derivada de las especialidades, que los médicos de primer contacto que piensan, no, no tan en el primer nivel, pero sí ya un poquito más en la especialidad, si los médicos empiezan a ver un poco más de estas enfermedades. Tienen pacientes en tratamiento, porque, bueno, si el pediatra logró identificar algo raro y confirma con el genetista, el paciente regresa con el pediatra, en el caso de los niños, y ya lleva un tratamiento, ¿no? Entonces, el pediatra sigue viendo y va identificando un poco más. Esto va siendo poco a poco, pero en estos años se ha logrado un poco más esta identificación. Eso es bueno, digamos, que sí se tenga presente, importantísimo. Y yo creo que en eso hacen labor las asociaciones de pacientes o las autoridades también hacen labor. Sí, hoy la Secretaría de Salud nos apoya haciendo difusión en algunas enfermedades. Todavía nos falta mucho, pero voltean ya con nosotros y nos apoyan. Lo importante sí es que se identifiquen, hay mucha información hoy y mucha actividad de otras asociaciones de pacientes que están trabajando por el tamiz neonatal, ¿no? O sea, que de una vez se diagnostique al recién nacido, que se amplíe, que se vea desde el principio, decimos, sí, eso por supuesto es buenísimo. Pero nuestro problema sigue siendo muy grave. Las instituciones no quieren dar los tratamientos a los pacientes. Si bien en esta parte que vimos del Insabi hay topes, hay barreras de edad y barreras de acceso por la falta de hospitales acreditados, por otro lado hay instituciones que tienen los tratamientos y quienes no los tienen y no los quieren aceptar y no los quieren ofrecer a su población derecho a bien. Eso es un problema que nos seguimos enfrentando y decimos, bueno, qué bueno que tengamos un diagnóstico oportuno, eso es excelente. Si no tiene tratamiento, bueno, sabemos lo que tiene, pero si tiene un tratamiento que ofrecerle, tenemos el grave problema de que no se lo van a dar, porque depende para quién nació, si nació en el mercado privado para el IMSS, si nació con los trabajadores del Estado, si nació sin seguro, ay, qué bueno, está el Insabi, ¿no? Entonces aquí nos enfrentamos a todo ese terrible problema de, si tenemos un diagnóstico temprano, si tenemos un paciente y tenemos pacientes que han estado creciendo en las instituciones de salud y no les dan los tratamientos disponibles. Híjole, eso de verdad es aberrante, increíble que suceda eso, indignantes, sabiendo que existen los pacientes y que no les den el tratamiento, es vergonzoso. Aquí tocas el punto de lo que luego yo he mencionado varias veces, que en este país desafortunadamente, bueno, los que están en el sistema lo saben, parece que hay mexicanos de primera, de segunda, de tercera o de quinta en función de la suerte que te haya tocado, de quién te cubre, qué institución te cubre tu salud y los pacientes con enfermedades raras claramente lo están viviendo. Exactamente. Sí, desafortunadamente. Doctor, y entonces ustedes cuando, bueno, tú atiendes a pacientes con enfermedades raras, ¿a qué te enfrentas en particular en tu institución o en tu, en tu, donde das consulta y esto? ¿Cuáles son los principales retos para lograr ese acceso? Pues mira, hay, hay varias cosas. Nosotros ahí en, por la naturaleza del instituto, que está muy volcado hacia la parte de ortopedia y de rehabilitación, que son las dos especialidades más grandes que, que poblan el instituto, pues nos estamos a, pues vamos a decirlo así, especializando en trastornos que afectan, por ejemplo, sistema musculoesquelético, que ese es lo principal, o problemas de retraso global del desarrollo, que esas son las dos principales causas de consulta dentro de las enfermedades raras que pueden llegar al instituto. Ahora, nosotros, una de las limitantes que tenemos es a veces la disponibilidad de estudios. Los estudios genéticos para confirmar las enfermedades no son estudios que podamos hacer de rutina o que tengamos a la mano todo lo que necesitamos para hacerlos. Ahora, está bien, no, o sea, no es indispensable que se hagan en el sitio, ¿sabes? Entonces, existen maneras de hacerlos en laboratorios privados o a veces las industrias farmacéuticas pueden patrocinar algunos estudios. Entonces, el hecho de que tengamos que recurrir a otras instancias para hacer los estudios también se vuelve a hacer un poco complicado. Hay unos que no son muy onerosos, pero para un paciente que a veces lo que tiene lo usa para el pasaje o para comer afuera del instituto, pues sí, representa un gasto. Entonces, el acceso a estudios de diagnóstico también nos complica. Hay enfermedades que podemos... El hecho de que tengas... Entonces, el acceso a estudios de diagnóstico también nos complica. Hay enfermedades que podemos... Hubo ahí un ruido ahí en el audio, no sé si lo escucharon todos o nada más yo. Sí, perdón, fui yo, fui yo, fue una equivocación. No, pero está... Perdón, dije, no sé qué estaba pasando. Entonces, eso también nos limita un poco. De los duendes de... Ahora, no son los duendes de la redacción, los duendes de la tecnología que se nos meten. Siempre pasa. Ahora, también, los institutos nacionales de salud tienen la gran ventaja de tener un buen grupo de especialistas, ¿no? Que eso también en hospitales de segundo nivel, pues no siempre se tiene. Si yo necesito una evaluación por cardiología, tengo acceso. Si necesito una evaluación por neumología, tengo acceso. Pero porque somos un instituto nacional de salud. ¿Qué pasa en los segundos niveles? Tienen que llegar a un tercer nivel como nosotros. Y a veces ahí el tiempo les va a costar también. Entonces, ese sistema de referencia hacia el tercer nivel... O sea, de que el segundo nivel lo manda conmigo. Tercer nivel. Va a tardar unos meses. Y esos meses pueden ser muy importantes para el tratamiento de una enfermedad rara. Sí. Y los que ya están diagnosticados, Alejandra, ¿qué tanto de los que ya están, que ya se sabe que existen, sí están teniendo atención, digamos? Bueno, ya sabemos de la dificultad del tratamiento y esto, pero un seguimiento y la parte de un registro, en ese sentido, ¿qué es lo que nos falta? ¿Dónde están los retos? Esto es muy importante. Digamos que, tomando ahorita, pensando yo en una enfermedad, la que nos ha tenido más ocupados y preocupados porque no tenemos el acceso que quisiéramos, tenemos el 50% de los pacientes. Es decir, tenemos la mitad de los pacientes con tratamiento y toda la mitad de los pacientes sin tratamiento. En su mayoría son mayores de edad o están en una institución que ha renegado totalmente dar el tratamiento. Entonces, esto es para una enfermedad, pero como se manejan muy similares, este tipo de enfermedades lisosomales que son las que vemos en Grupo Fabri, están por el estilo. Hay 50% de pacientes que no tienen un tratamiento y un acceso a eso. No hay un registro, perdón, el registro, justo el registro de pacientes con enfermedades raras empezó al inicio, empezó muy bien y todo el año pasado, a finales del año pasado, y de repente se suspendió la plataforma, se acabó el registro y nos quedamos sin registro. No sabemos qué va a pasar, pero lo necesitamos muchísimo. Cuéntanos qué son las enfermedades lisosomales, por favor, explícanos, Ale. Claro que sí, son enfermedades raras, son genéticas, y a mí me encantaría que el doctor le explicara un poquito más, pero se llaman lisosomales porque justo afectan esta parte del organismo. En las células, en los lisosomas de la célula, se junta, digamos que basura, residuos, sustratos, que no se pueden degradar porque hace falta una enzima, una enzima que todos tenemos en general y que nos ayuda a eliminar todo lo que no necesitamos en nuestras células. Los pacientes, debido a un error genético, a una combinación por ahí de genes de los padres, en muchos casos, o a lo mejor de nuevo aparecen en un paciente por vez primera, empiezan a dejar de producir esa enzima. No tienen esa enzima y entonces se van reuniendo todos estos sustratos que dañan el organismo, dependiendo el tipo de enzima que hace falta, pues es el tipo de enfermedad. Entonces se llama lisosomales porque son de depósito lisosomal. Es decir, se va guardando el sustrato, cierto sustrato, en el lisosoma que impide un funcionamiento correcto de los órganos. Correcto. ¿Quieres agregar algo, doctor? Al respecto. No, nada más. Ale lo explicó muy bien. Ya no necesito agregar nada. Solamente contabilizar. Tenemos alrededor de 70 enfermedades, se conocen alrededor de 70 enfermedades secundarias a la disfunción de los lisosomas. Entonces, de estas 70, pues son muy pocas las que tienen terapia y, bueno, realmente el diagnóstico para este tipo de enfermedades no es tan complicado. Se puede hacer a partir de una gota de sangre seca, como similar a lo que se usa para el tamiz neonatal. Y a partir de ahí buscar la actividad de esta enzima que explica Vale, que es una proteína que tiene que hacer cierta función, ¿no? Y entonces, como no existe, no se hace, pues el lisosoma, que es una partecita de la célula. A mí me gusta poner el ejemplo en la fábrica de reciclaje porque llega ahí el desecho celular y se puede reusar. Pero si no se reusa, pues se atasca la fábrica y deja de funcionar toda la maquinaria. Entonces, al final de cuentas, esto afecta todos los órganos y sistemas porque en todas las células de nuestro cuerpo tenemos lisosomas. Entonces, va a haber manifestaciones a nivel de cualquier órgano que tú me puedas decir. No se escucha. Es que había pasado un avión, por eso lo quité. Ahora sí compártenos, Ale, ¿por qué? Acerca del registro que comentabas, ¿por qué es importante que haya un registro de las enfermedades raras que existen en México? Claro, porque de hecho, no sabemos. Cada organización, cada asociación, tenemos un pequeño registro de pacientes con enfermedades raras. El paciente llega por algún lado, normalmente por las redes sociales, o el médico lo tiene y lo refiere. Entonces, las asociaciones, pues vamos recibiendo a los pacientes y los vamos atendiendo. Una sola no puede atender a todos. Cada vez son más pacientes y están como más enfocadas a estas enfermedades. Entonces, es muy importante, por supuesto, tener un registro para saber de cuántos pacientes se está hablando, para que el sistema de salud tenga claro que no es algo tan sencillo, que necesita un presupuesto correcto, completo, que abarque no nada más los tratamientos para la propia enfermedad, sino todo la atención multidisciplinaria, es decir, de varios médicos, porque como lo está diciendo el doctor, afecta diferentes órganos en las diferentes enfermedades. Entonces, un paciente tiene muchas enfermedades porque son producto de la base. Entonces, necesitan verlo diferentes especialistas. Esto lo necesitamos en un registro nacional de pacientes con enfermedades raras para que la Secretaría de Salud y el gobierno de la República sepan que esto es grave, que se necesita una atención importante, un presupuesto correcto para que se puedan atender todos los pacientes y tampoco tener las limitantes de que si están en una institución u otra, esto es muy grave. Necesitamos que las instituciones den lo que necesitan sus derechohabientes, pero también que nos apoyen en general y más aquí ustedes y nos pueden apoyar a dar difusión a esto. Esto es importante. Cada vez están apareciendo más las enfermedades, no porque sean nuevas, sino porque los médicos están teniendo un poco más de información y están descubriendo, diagnosticando más oportunamente o en algún momento. Entonces, para eso es un registro, para saber por dónde tenemos que caminar. Correcto. Y en este avance, doctor, que comenta Alex, supongo que debe ser mucho por el desarrollo de la genética, la información que tenemos del fenómeno humano, o sea, compártenos algo de eso, porque tú eres genetista y estás en enfermedades raras, dime dónde está el vínculo, explícanos con palitos y bolitas, por favor. Sí, claro, por ahí va precisamente, Mari. Nosotros ahora tenemos una capacidad de analizar, yo siempre le explico esto a mis pacientes, imaginemos el genoma humano como una gran enciclopedia de muchos volúmenes y en esa gran enciclopedia está la información para formar un corazón, un cerebro, un ojo, todo, y vamos a pensar como un instructivo, cada instrucción vamos a llamarle un gen. Imagínate que tuviéramos la capacidad de formar palabras con cuatro letras, las cuatro letras que son la base del material genético, G-A-T-C. Si yo tuviera la capacidad de formar palabras con esas cuatro letras, yo voy a escribir todas las instrucciones en esa gran enciclopedia y al final, si yo me equivoco en una letra, o sea, si tú escribes mal una palabra pierde el sentido o le das otro sentido completamente al que tú querías decir. Es lo mismo con el DNA. Si yo me equivoco en una letra, ya, el mensaje va a estar mal. Ahora, antes, para poder leer cada uno de estos libros nos llevaba mucho tiempo y ahora tenemos la capacidad de leer todos los libros que conforman la información del ser humano en uno o dos días, dependiendo de la tecnología que podamos usar. Ahora, también, no sé si han oído esto de la ley de Moore. La ley de Moore la desarrollan los informáticos para decir que cada determinado tiempo los chips van a ser el doble de rápidos. en genética se ha aplicado porque cada determinado tiempo el costo de analizar el material genético se va a la mitad, a la mitad, a la mitad. En algún momento se creó el proyecto para que secuenciar un genoma humano completo costaba mil dólares. Ese era el proyecto. Ahorita ya estamos ahí muy cerca. Entonces, todavía cuesta un poquito más de mil dólares, pero estamos muy cerca. Entonces, si yo ahorita quiero analizar, por ejemplo, que decía Ale, de las enfermedades lisosomales, las 70 enfermedades lisosomales que hay, yo puedo solicitar un estudio a un laboratorio que me va a analizar los 70 genes causantes de enfermedades lisosomales y me va a entregar el resultado en una semana porque obviamente tienen más carga de volumen. Si digamos, de que entra mi muestra al laboratorio a que la procesan y me entregan un resultado, podrían pasar cuatro días, pero obviamente tardan más porque están manejando mucho volumen. Ahora, también nosotros como genetistas hemos tratado de difundir estas herramientas en lugar de otros estudios que no nos dan la información certera. Otra de las enfermedades lisosomales que me gusta mucho es la enfermedad de Pompe. La enfermedad de Pompe es una enfermedad que afecta principalmente el músculo. Hace muchos años uno de los recursos era una biopsia de músculo que es un procedimiento de músculo que es un procedimiento no es agradable para el que se lo hacen y finalmente no es concluyente y gasto mucho tiempo. Entonces, ahora, si yo sospecho de enfermedad de Pompe no me voy a pedir una biopsia de músculo. Me voy a pedir un panel de genes que me expliquen varias enfermedades musculares entre ellas enfermedad de Pompe. Es un resultado que me va a tardar dos semanas que no va a ser invasivo para el paciente porque aparte se puede hacer a partir de mucosa oral ya a veces ni siquiera tengo que hacer una punción para obtener sangre y que me va a dar la respuesta precisa que yo necesito para hacer el diagnóstico. Entonces, este cambio de cómo podemos emplear ahora muchas tecnologías que hasta hace algunos años no teníamos es, bueno, ya no es tanto. Déjame decirte que a partir del 2010 la manera que teníamos de procesar la información genética y de interpretarla cambió muchísimo. Estamos hablando de más de 10 años pero ahora ya tenemos más accesibles estos costos estos laboratorios estas pruebas y que te digo en lugar de un estudio como una biopsia que no me va a dar la respuesta correcta aquí sí me van a dar la respuesta correcta para apoyar mi diagnóstico. Entonces, los genetistas hemos tratado en los colegas de otras especialidades decir, bueno, no es necesaria la biopsia mejor vámonos directo a esta prueba nos va a dar la respuesta. A veces estudios que son muy útiles y que nos dan información como una resonancia magnética por ejemplo de cráneo que me pueda poder dar ciertos hallazgos valiosos pero bueno, si ese tiempo también yo lo puedo invertir en un estudio a nivel molecular que me puede dar una respuesta precisa hay que considerarlo también. muy bien y Alex, entonces, dándole continuidad a lo del registro que nos explicabas ¿qué vinculación tiene esto? O sea, nos estás diciendo que es importante el registro porque es importante que de los diagnósticos en las instituciones se confirme o se evidencie que existen en México tales enfermedades raras y a partir de ahí se define que necesitan que tenemos esas enfermedades y que hay que comprar los tratamientos en el sector público porque aparte muchas veces son caras, ¿no? Muy sí elevado poquitas así es no, en privado de hecho no se pueden comprar solamente por el sector salud y bueno, sí es importante por supuesto saber cuántos pacientes y todo pero creo que lo más importante es tener los lugares los lugares donde se pueden atender a los pacientes los hospitales acreditados de verdad este es un tema bien difícil muy muy complicado para nosotros porque bueno, ya hablamos de que no hay hospital acreditado para adultos pero hoy también tenemos un tema muy difícil doloroso incluso porque hay pacientes que hay 25 hospitales acreditados en 16 estados no tenemos hospitales acreditados en todo el país esto quiere decir que hay niños que tienen que viajar de Oaxaca a Puebla o a Veracruz donde los reciban de Guerrero para acá entonces este ese traslado les lleva en total 16 horas al día cada semana en muchos de los casos porque las aplicaciones son semanales y entonces estamos arriesgando a un paciente por mucho que le apoyemos yo te doy para el camión y ahorita te tengo que dar para un transporte privado y te ayudo como pueda para que no te infectes ¿no? entonces no puede el niño no puede viajar en un camión con tanta gente ahorita en esta pandemia es muy difícil entonces apoyamos como puedo ese no es el tema o sea es el tema de arriesgar a una persona semanalmente a que use trayectos de carretera peligrosos y ya nos pasó ya nos pasó y no queremos que nos vuelva a pasar entonces es muy muy grave los hospitales acreditados en el país no son los suficientes y necesitamos porque estamos arriesgando la vida por la salud pero también la vida entonces ¿qué hacemos acá? Sí, por supuesto a ver me acabas de decir entonces los tratamientos de enfermedades raras no pueden ser adquiridos en el sector privado no pueden ser cubiertos por una aseguradora privada Sí pero no hay no hay pacientes con no todos los pacientes tienen ese nivel adquisitivo no todo mundo se prepara para tener un seguro antes de un embarazo o sea no tenemos esa cultura de gastos médicos en el país en general donde haya si tenemos pacientes gracias a Dios que tienen de este seguro que nacieron dentro de esta cobertura pero son muy poquitos yo podría decirte cuatro o cinco o sea no es que la indica aseguradora no los cubra los seguros si cubren este tipo de enfermedades o depende qué tipo de seguro me imagino por supuesto si se cubre pero digamos yo entendía que de la parte privada o sea si yo soy el papá de un niño lisosomal no le puedo comprar el tratamiento porque no no lo puedo comprar solamente es parte del sector salud y por supuesto para el mercado privado en esta parte de gastos médicos mayores por supuesto y debe ser como sucede constantemente que entre los segmentos de población más vulnerable o con menores recursos es donde se presentan más casos de enfermedades raras o sea la tragedia de este tipo ok correcto este y coméntenme entonces sobre qué pasó ustedes cómo qué continuó en qué siguió porque yo nada más lo toqué de paso cuando iban bueno cuando empezó el consejo de salud y al general un censo de enfermedades raras y entiendo que hubo amplia participación no sé cuántos días estuvo al aire en qué derivó eso me pueden compartir pues es lo que comentábamos ahorita María o sea si empezó el registro los pacientes empezaron a registrarse no sabemos cuántos pero al día siguiente el registro desapareció la plataforma se cayó y no logramos que todos los pacientes se registraran entonces no sabemos qué ocurrió ahí es importante pero no sabemos qué pasó entonces pues esperaríamos que haya también un presupuesto para que ese registro se pueda llevar a cabo entendemos que ha de ser presupuestal porque no se nos ocurre que otra cosa pasó por ahí claro porque digamos se le debe dar prioridad a un lugar importante a los niños que no están todavía diagnosticados y también a los adultos que no están atendidos ¿verdad? y que están padeciendo así es en el INER ¿cómo cuántos pacientes atienden con enfermedades raras doctor? híjole no los tengo contabilizados pero te voy a poner un ejemplo hay una enfermedad que en el instituto nos hemos vuelto como el centro de referencia que es la fibrodisplasia osificante progresiva esta enfermedad afecta como uno en dos millones de habitantes ¿podrías repetir el nombre? por favor fibrodisplasia osificante progresiva ¿qué significa? a grandes rasgos es una enfermedad donde tejido muscular y tendones y algunos ligamentos son sustituidos por hueso entonces finalmente el músculo se vuelve hueso por así decirlo de manera como sencilla entonces créeme que es la puedo decir que es la enfermedad más incapacitante que yo conozco porque al final del día si un tengo pacientes que las articulaciones las tienen completamente fijas porque tienen un puente de hueso que va del antebrazo al brazo por ejemplo entonces ya no mueven el codo o en la columna cervical ya no mueven el cuello entonces es altamente incapacitante haciendo cuentas lo que decíamos 120 millones de mexicanos por allá afuera debe haber como 60 un poquito más de pacientes con este diagnóstico no se sabe dónde está no se sabe en el instituto yo me he dado la tarea de recibir pacientes de todo el país tengo un registro de 20 pacientes hoy en día pero lo que me llama la atención es por ejemplo estados del norte muy grandes me han mandado a veces una muestra a veces nada entonces ¿dónde están esos 60 pacientes? por ahí deben de estar la cosa que nos hemos localizado lo que decía ahorita Ale las enfermedades disosomales que son de las que han tenido más difusión también gracias al tratamiento que ya hay disponibles para algunas de ellas entonces de enfermedades disosomales nos llegan principalmente las que afectan hueso y tenemos alrededor de 8 o 10 pacientes con estas enfermedades raras y así te puedo decir de algunas otras las neuromusculares de ahí sí tenemos un grupo grande te comentaba de esta comunidad de Veracruz de que es esta enfermedad que se llama ataxia espinocerebelosa ahí tenemos el registro más grande también de ataxia espinocerebelosa tipo 7 que hay diferentes tipos pero también nos fijamos porque para no quedarnos con ese nombre ok ok esa lo principal que afecta la ataxia espinocerebelosa es esta región del cerebelo que es la parte posterior vamos a decirlo así del sistema nervioso central y que se encarga básicamente del equilibrio y otras funciones motoras finas entonces son pacientes que no tienen esa capacidad y por ejemplo su marcha su caminar es como tambaleante porque no tienen o pierden el equilibrio movimientos muy finos tampoco los pueden hacer entonces son enfermedades que también les causan una discapacidad a largo plazo las lisosomales que tengo que afectan hueso afectan la estatura son pacientes que principalmente llegan con estatura muy baja y con deformaciones esqueléticas a todos los niveles entonces son de las enfermedades raras que tenemos ya diagnosticadas que podemos seguir y créeme que tenemos muchos pacientes y ese es otro dato pues nada pues nada que alentador pues se calcula que en el mundo hasta 50% de los pacientes con enfermedades raras no se llega o no se llega a un diagnóstico definitivo y esto no solamente pasa en México pasa en todo el mundo entonces también es un tema que seguramente nosotros en el instituto tenemos otro tanto de pacientes que no hemos podido identificar el diagnóstico y ahora porque también hay que decirlo hay veces que no podemos hacer el diagnóstico si también por una limitación técnica y esta limitación técnica con el tiempo y las nuevas tecnologías tendremos que irla superando pero hoy en día es algo que si tenemos que decir y otra cosa que decía Ale que estamos aprendiendo a hacer es estamos aprendiendo a colaborar y eso nos ha costado mucho por ejemplo yo puedo tener un paciente con cierta sintomatología y yo digo no sé qué diagnóstico tiene pero si de repente en el congreso de genética me encuentro al genetista de Aguascalientes que es mi amigo y le cuento oye yo tengo algo así y de repente me dice no pues yo también entonces ahí empezamos los dos a hacer esta esta mancuerna pero en general este equipo esta colaboración para poder llegar a un diagnóstico y ahora mejor aún hay aplicaciones que nos permiten con alguien que está en la India compartir esta información decir a ver mira yo tengo estos pacientes que tienen estas manifestaciones tú has visto algo similar o algo y a lo mejor el que está en la India dice no pero a lo mejor el que está en Alemania me dice sí yo he visto algo parecido entonces también esta tecnología esta conectividad nos ha ayudado muchísimo para poder al final del día tener un diagnóstico de precisión con los pacientes claro sí ay pues tanto que hay que decir de estas enfermedades hay este todas en general su tratamiento es costoso o hay algunos casos de que no viendo que hay una enorme diversidad de estas enfermedades casi todas son costosas porque te voy a decir por ejemplo algo como la fenilcetonuria la fenilcetonuria es una de las enfermedades que se diagnostican en el tamiz neonatal por su frecuencia se cataloga como una enfermedad rara cómo se hace o qué pasa en la fenilcetonuria el cuerpo no tiene la capacidad de aprovechar de metabolizar la fenilalanina que es un aminoácido que viene en muchos alimentos en la carne de cualquier tipo de carne que tú me digas tiene fenilalanina entonces el tratamiento es restricción en la dieta de fenilalanina y por ejemplo en las etapas de lactantes hay fórmulas especializadas para este tipo de dieta de restricción dietética que deben de tener los niños sí son caritas las latas de leche pero no se compara con un tratamiento de una enfermedad lisosomal ¿sale? entonces sí pueden ser caras pero accesibles en cierto punto como decía Ale o sea si a una persona que no tiene un seguro que no tiene una seguridad social tratar de por nuestra propia bolsa comprar esos tratamientos híjole es algo que yo creo con todas las personas lo pueden hacer en el mundo ¿sabes? entonces no todas son caras hay algunas que son más accesibles que otras pero en general dependiendo el tipo de tratamiento las enfermedades lisosomales se tratan reemplazando esa proteína faltante y entonces es muy caro en el laboratorio generar esa proteína darle el transporte las condiciones todo la administración todo se vuelve caro entonces no es lo mismo una modificación en la dieta para tratar la enfermedad que estas reemplazos de proteínas como más complejas vamos a decirlo así correcto a ver nada más les doy aquí unos comentarios que hay este David López comenta que excelente charla felicidades pero no te pregunta este doctores en este momento si están realizando en las instituciones públicas el tamiz neonatal ampliado no el tamiz neonatal ampliado solo está en Quintana Roo ¿verdad Ale? es el único estado que logró implementarlo el tamiz neonatal que se le hace digamos a prácticamente todos los mexicanos detecta cinco enfermedades son cinco seis creo pero no el ampliado hay que solicitarlo por medios privados si uno puede acceder al ampliado será por medio privado correcto pues muchas gracias doctor gracias Alex no sé si tengan algún último punto para cerrar esta conversación de algo que se me haya pasado gracias pues solamente Maribel aquí comentarles que ustedes nos ayuden con esto que mañana estaremos en un foro de atención a las enfermedades raras en México es un foro convocado por las comisiones de la Cámara de Diputados esto es a las once de la mañana es mañana y va a ser transmitido por Facebook y por YouTube en Cámara de Diputados y vamos a estar ahí hablando con con especialistas con los diputados y viendo la forma de cómo poder tener la ayuda del gobierno y de esta parte de los legisladores para poder tener todo esto que necesitamos y que nos suje tanto perfecto por último ¿quieres dar tus redes sociales del grupo Fabri Alejandra? sí muchas gracias este estamos en Instagram como grupo Fabri en Facebook igual grupo Fabri en Twitter estamos como Fabri grupo y por supuesto el número de contacto de todo el día de todos los días a todas horas es el 800 831 0202 y este es el teléfono del grupo Fabri para todas las personas con enfermedades raras se entiende que cualquier persona que tenga una leve sospecha de que algún familiar o algún conocido tenga posiblemente una enfermedad rara se pueden acercar a grupos como el tuyo grupo Fabri y hay otras asociaciones ¿no? entiendo que hay varias asociaciones de enfermedades raras por suerte por suerte y los podemos canalizar con alguna que nosotros no conozcamos o tengamos contacto alguna enfermedad que no conozcamos pues lo podemos canalizar correcto un mensaje final doctor pues mira quiero agradecer Maribel a que ustedes abran estos espacios porque es realmente lo que necesitamos necesitamos estos espacios para difundir para que la sociedad en general la que se dedica a la salud y la que no estén conscientes de que existe manera de acercarnos a encontrar un diagnóstico y acabar con esta odisea como te decía que para los pacientes es algo muy difícil en todos los sentidos social familiar económico en todos y que de verdad yo también quedo a su disposición por si hay dudas cualquier cosa yo estamos muy cerca Ale y yo de verdad lo que necesiten tanto colegas médicos como toda la sociedad en general muchas gracias doctor Hidalgo Alejandra de Grupo Fabri muchas gracias por su espacio su tiempo por compartirnos y gracias a ustedes a la audiencia que nos acompañaron aquí en vivo y que nos acompañarán hacia adelante porque este video se queda aquí si no lo escucharon desde el principio lo pueden reiniciar y pues nos vemos para el siguiente jueves en Plenilunia junto a ti gracias 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 Gracias.